Un, dos, tres, va Amanece en tu cama Te vi sonreír Algo que pensabas No me podías decir Hace mucho tiempo no siento tus besos Te estás apartando de mí El fuego se extingue Sin ti no puedo vivir Cuando mueres por alguien Y su pecho deja de latir No se olvida por un instante Los momentos que pasaron juntos Así Te regalé una rosa Y la dejaste morir Hay tantas cosas Contigo quisiera vivir Pero como el río pasa Rumbo hacia el mar No puedes subir Y tú no me puedes amar Cuando mueres por alguien Y su pecho deja de latir No se olvida por un instante Los momentos que pasaron juntos Así No hay nada que pueda Hacer o decir Que te haga regresar a mí Tu alma me falta Tu alma me falta Sin ti no puedo vivir Y él Y él Cuando mueres por alguien Y su pecho deja de latir No se olvida por un instante Los momentos que pasaron juntos Los momentos que pasaron juntos Así Cuando mueres por alguien Y su pecho deja de latir No se olvida por un instante Los momentos que pasaron juntos Así